A ver, entonces habían dicho que encontraron un cofre nuevo, ¿no? No, al parecer no. Yo quisiera saber cómo se hacen las pociones de panadar en la lava. Poción tranquilizadora. Cámara, ¿eh? Porque van a empezar a botar aquí un chingo de cosas. La de piel de obsidiana. No, no va a estar la de piel de obsidiana, Félix. No puedo creerlo. Ya la vi. Ah, no. Necesitamos prender el refuego. Sí. No me dices. Nunca preguntas, sí. Oye, ¿ya viste que el skin de la calavera de obsidiana la cambiaron? A ver. Mira. ¿Te lo salté? Sí. Ah. Oh, está chida. Sí, porque antes se veía más fome. Ahora no te lo puedo soltar. ¿Ya te lo salté? Sí. Ah. ¿Ese es el server? ¿Ese es el server por dos? ¿Qué trae? Espérame. Un penis. Oh, ya existe una nueva poción que se llama Potion Return. Y es una poción que te regresa a casa y crea un portal. O sea, que ustedes pueden tomar igual este portal. O sea, suena bien, pero bueno. Brian volvió a morir. No, no tengo dinero, chicos. Está muere y muere. Y me dieron otra llave. Entonces ese confre de obsidiana también se abre. Oh, mames. Esta madre mete un chingo, güey. Pues ya que tienes la madre, cúbreme, ¿no? Yo voy a construir. ¡Oye, entre cinco! ¡Me pegó! ¿Qué pedo? Sí, güey, está roto. What the fuck? Necesita nerfearlo. Oye, el pinche Brian no llega nada más para que le dé el puto arco, güey. Tienes la calabrea, ¿no? Llega muerto. Necesito una de estos. El tanque tiene que hacerle focus al mago ahí. Y ya no quitamos los resplandores de fuego, Félix. Bueno, para que diera semilla, por lo menos. Que te volvieras gay. ¡Uf! ¡110! ¡Qué pedo! ¡Ah, hombre! Y decían que ese Brian, ¡ah, hombre! Es que tú no te mueves, ¿de qué? Eh, tú sí te mamas. Pues sí, los son los servidores entonces de Steam, ¿tú crees? No, porque es como una escena de Steam, está pasando a mí. ¡Ay, pendejo! Se me olvidó brincar. ¡Ay, me voy a tepear con Brian! ¡Oh, shit! Ya no hagas nada, Brian, entonces. Mira, hasta estoy haciendo una... Un BMI de cementerio. ¡Ah, hombre! Esos mamberros... No voy a... ¿Qué me estás haciendo, nada? ¿Qué estás haciendo, Brian? Tratando de conseguir otra llave. ¿Sabes dónde te la dan? ¿En dónde, hombre? En la masmorra. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te la dan los NPCs que están por aquí? ¡No! Hola, luego NPCs. Me salió un demonio con el Voodoo. Espérame, voy a intentar que se suba al puente. No puedo creerle, ese Brian está perdiendo el tiempo, güey. Como si no estuviera. Ok. No, hombre. Make a this world, parte 2. Sí, ¿por qué hace Brian? ¡Uf! ¡Oh! ¡100 de daño! Ahí está, el muñeco, Voodoo. Tu comida, papi. ¿Qué pedo? Ahí ya está. Ah, yo lo rompí para que pasara el güey. ¿Para qué quitas la casa? ¿Para qué nosotros si brincamos? ¡Para qué mami! ¿Ese Mickey, Mickey? Sí, sí, güey. ¡Mira! Ya tiró más lava, hijo de la chingada. ¡Rompe! 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 No, chingo, es un madre, pues. ¿Cuándo es Brian? Ajá. Caí en la lava. Teniendo doble salto y las botas. ¡Qué guay! ¡Uy, uy, 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 uy! El slime no lo vi. ¡No, hombre! ¡Qué bueno que se subiera a la plataforma el pendejo! A ver, bájate, papi. ¡Tarlas de abejas! ¿Se... Brian va a hacerse el báculo de diablillo? ¿Báculo de qué? ¿De diablillo? No se hace o sí, se lo encuentran. No, sí es este, con el... Creo que se encuentra. Sí, ah, sí. Que acabo de ver con el guía. Bueno, ¿cómo se hace, papi? Con piedras infernal, con trece. De lingotes, de esa madre. Entonces, si se hace, pues estaría tope guay, ¿no? Digo, según los antiguos escritos, según yo nada más encontraba. Yo también, según yo nada más encontraba. Pero, ¿qué acabas de ver, Lisa? Pues no sé, un Félix leyendo. No mames, yo no leo. Eso es peor para ti, güey. Por ahí alguien... Aguas, 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 papi. Aguas, 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 aguas. ¿Qué? Es un canal de Terraria, papi, no es cristiano. Ah, me metí a la lava porque tú, puras mamadas. Aquí sí nos gusta bañarnos. ¿En cuarentena? Oye, no lo sé. Por lo menos dos veces a la semana. No, hombre, sé Félix, no avisa. ¿Qué aventó? Es un meme ahí abajo. ¡Ay! No te tepees conmigo, Brian. Sí te vas a tener. Tepeate conmigo. No, no, tepeate con Félix. Te faltan huevos pa' tepearte con Félix. ¡Ay! Se te olvidó mencionar el puto. ¡Oh, sí, mal! Se te enojaron unos pinches tacos de asada. Hijos de la chingada, no puedo crearlo. ¿En el hooter se venderán tacos de asada? Espera, se me está haciendo agua la... La canoa. ¡Pues de la chinga! ¡Mira, Brian! ¡Para, mira! ¡Toma! Eso es mejor que abejitas, ¿no? Entonces, ¿sí venden tacos de asada? En el hooter, no sé. Sería chido, ¿no? Pero en el hooter vas por tacos de ojo. Pues, yo voy. Por lo bien que se come ahí. No, no, no. Nunca dije de qué... ¡Oh, Dios mío! ¡Ya sacaron! Guadaña. ¡Chingar a su madre! ¡Oh, la verga! Pero se gasta un buen en maná. Bueno, ni tanto. ¿De maná? Oh, sí, güey. Ya, tú haz lo tuyo, Félix. Entonces, ¿sí vamos a aplicarla de... ¿Todos con la abeja? Pues, sí, güey. ¿Crees que nos sirva? Porque han estado parcheando varias cosas. Ya me da miedo. ¿Cómo que con la abeja? O sea, con... Haciendo daño con las abejas. Sí. Y por eso es que te digo que mi miedo de que... Como han estado parcheando varias cosas... Para evitar el... Que avancen rápido. ¡Ij, qué pendejo! Se comió un laguito. Por eso ya me da miedo que hayan parcheado también de alguna manera. ¡Uf! ¡Haz dos de oro! No, hombre, Brian. Gracias. Ah, si hay una red de... De esas para... ¿De hífero? Sí. Suena a que ahora necesitas usar de esas cosas para usar el... ¿Cómo se llama? ¡Ay! La red de pesca. La... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Pues para pescar los pes... La caña. Pescar esa de infierno. Para pescar en lava. ¿Qué hora necesitas usar esas cosas supongo para pescar? Suena a eso. A huevo, Brian. Libera al pinche slime. Libera al crack, Brian. La mamada, mijo. Ya. In... Dos... Tres... Cuatro. ¡Ay! Vi que fuera del terrario. ¡JJJ! ¡Nooo! ¡JJ! ¡JJ! Voy a conseguir obsidianos, chicos. ¡Ey! Hombre, ese server está... Más lento. Mmm... Seis de oro. ¡Ey! ¡Qué culero! Nos estamos rapiñando mutuamente. Digo. ¿Ya tiene mineral de infierno? Ya, pero el Félix está consiguiendo obsidiana para eso. Sí. ¿A poco? Ya tengo tu mapa. No te la hagas. No, hombre. ¡Oh! ¡47 minutos! ¡No mames! ¡Me pasé de...!